La empresa Cuna de Platero está aquí con nosotros, pues, Juan Báñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan, un encuentro que es importante para vosotros, ¿no? Bueno, para nosotros es muy importante. Es la séptima edición de este congreso internacional y cada año va tomando un poco más de importancia. Y para nosotros es un punto de encuentro muy importante para el sector a nivel local. Nosotros tenemos varias ferias internacionales, pero que a nivel local es muy importante que nuestros agricultores, nuestros proveedores, nuestros clientes nos encontremos aquí y compartamos estos momentos todos juntos. ¿Y qué soléis hacer? Bueno, aquí lo que solemos es atender un poco a las conferencias, un poco analizamos, o se analiza un poco la tendencia de nuestro sector, hacia dónde va, dónde estamos y hacia dónde vamos, y apostamos un poco por todo el tema del desarrollo. Aquí hay mucha aportación nueva de tecnología, aquí la digitalización, la robotización también está presente en este congreso, aparte de, como siempre, los asuntos comerciales, los asuntos, pues, todo lo que conlleva a la empresa de Berris, que, digamos, atendemos muchísimas cosas. Y precisamente en ese proceso estáis vosotros en Cuna de Platero, porque uno de los pilares básicos en lo que os asentáis es la investigación. Sí, nosotros hace unos años decidimos crear nuestro propio departamento de investigación y desarrollo. Hay mucho desarrollo en Berris en general, en todos los cultivos, en fresa, frambuesa, en aranda y en mora. Nosotros apostamos hace unos años por nuestro propio camino, estamos en ello, y desarrollamos una variedad, concretamente, de arándanos, que se llama cupla, que ha tenido bastante éxito entre nuestros agricultores, y hemos decidido un poco también que los demás agricultores de Huelva tengan posibilidades de conseguirla, de plantarla y desarrollarla. ¿Y qué tiene esa variedad distinta a las demás? Bueno, hablando un poco de la campaña, una campaña como esta aquí en Aranda ha sido más bien complicada, prácticamente las variedades de Aranda que se han defendido son las tempranas, las precoces, pues esta variedad tiene esa característica, hay una variedad precoz. Después es una variedad que tiene un tamaño medio bueno para el mercado, es jugosa y después es fácil de recolectar, es productiva, y después, sobre todo, que la recolección es muy sencilla, porque tiene poca masa vegetal. Entonces, una variedad interesante desde ese punto de vista. Y ahora mismo, pues el mercado está complicado, en lo que es el mercado de media estación y tardío. Claro, y entonces, ¿trabajáis para conseguir ese producto y seguís trabajando en otras variedades distintas? Sí, claro, nosotros ya hemos desarrollado el programa, sobre esta misma variedad estamos desarrollando la continuación, lo que vendrá detrás de Cupla, estamos ya en ello, y aparte de eso vamos a hacer investigación en otros cultivos, como la mora, por ejemplo, que pensamos todo que la mora está por desarrollar a nivel, pues prácticamente mundial, ya no solo a nivel de onubense o español, si a nivel mundial, y pensamos que una buena variedad de mora, que tenga un buen comer y que sea accesible a los agricultores, que no sea de clubes privados, pues si conseguimos una variedad de ese tipo, estará abierta también para que los agricultores la puedan disponer de ella, y sobre todo, pues aumentar el consumo de este cultivo. Entonces, dentro de toda esa variedad de frutos rojos, ¿cuál está ahora mismo que tiene quizás más salida afuera? Bueno, ahora mismo, el nivel de los frutos rojos, ahora mismo, el mercado en general, pues mira, la fresa es un mercado maduro, este año ha tenido un comportamiento, ha sido un año seco, desde principio de campaña, aunque después haya llovido, que se complicó algo, pero ha tenido un buen inicio de campaña, lo cual es bueno para la fresa. La franguesa ha tenido un comportamiento bastante bueno y la arándona tiene un mercado complicado. El desarrollo del I+.D., pues va en todas las variedades, se está investigando desde muchas organizaciones, incluso asociaciones, pues mejorar la calidad del producto, que llegue bien al consumidor, que tenga un buen comer, sobre todo, vamos a apostar sobre todo porque tenga un buen comer, y en esa línea, pues se está trabajando tanto a nivel empresarial, a nivel particular de la cooperativa, como a nivel sectorial. Dice que esta cupla tiene un sabor a arándano silvestre. Sí, tiene ese paladar, cuando comes todo al principio de campaña, pues tiene ese gusto de arándano silvestre, sí. Está rica, es jugosa, porque tiene, aunque parezca de piel un poco más débil, en cambio es muy resistente, tiene una buena vida post cosecha, llega bien a los mercados, tiene buena vida útil, y después, interiormente, es bastante jugosa. Y aquí vemos también la importancia, Juan, que tiene este sector en la provincia de Huelva, con lo que mueve. Hombre, este sector, yo pienso que nuestro sector, que allí en la inauguración, también las administraciones así lo han reconocido, por fin, digamos, Huelva está viendo el sector, o el sector se está acercándose a Huelva. Yo pienso que junto con el turismo y la industria, evidente, que tenemos nuestro sector industrial también, industria y turismo, pero el sector de Bérrimo y muchísima gente. Aquí, nuestro sector en campaña puede dar empleo a 140.000 personas, o sea, no estamos hablando de un sector para nada menor. Y con la suerte de que cada año tenemos cultivos distintos, y estamos un poco alargando la estación productiva, por lo tanto, cada año, si Dios quiera, tenemos más trabajo a más gente durante más tiempo. Ese es el gran reto, ¿no? Largar durante todo el año, ¿no? Efectivamente, nos interesa a todos, desde el punto de vista, incluso, empresarial, ¿no? De poder repartir los costes fijos, los costes estables, durante todo el año. Y, claro, tener cultivo todo el año, te hace tener una mejor relación también con los clientes. Te permite estar presente todo el año, lo cual también te ayuda. Nosotros, particularmente, tenemos producción de fresa en vivero, lo hacemos en Ávila, concretamente, con lo cual mantenemos con nuestros clientes nacionales, con la cadena española, mantenemos una estrecha de relación todo el año. Estamos, prácticamente, desde enero a diciembre. O sea, que en Ávila lo tenéis. Sí, sí. Qué cosa. Oye, y además, como dices, alargar, crear empleo, y que solo Cura de Platero ya crea bastantes empleos. Son 140.000 todo el sector, pero vosotros tenéis una fuerte inversión en ese sentido. Sí, sí, nosotros aquí, prácticamente, creamos unos 6.000 puestos de trabajo entre campos y lo que es instalaciones, y desde aquí, pues, le pedimos a las administraciones que el hándicap que tenemos ahora mismo, más importante en el sector, es la mano de obra, precisamente. Nosotros, en el mes de abril, no ha faltado mano de obra. Ha habido un importante cambio en los convenios colectivos, ha subido bastante el precio ahora, pero no ha sido suficiente para que el empleo nacional se quede. Necesitamos, al final, para tener en los momentos punta, los meses de marzo, abril y mayo, necesitamos contratación en origen y que las administraciones nos ayuden a ello, porque en esos meses puntuales necesitamos más gente de la que realmente está dispuesta a trabajar o puede trabajar. Bueno, pues, Juan, enhorabuena por esta nueva variedad, por seguir apostando, por aportar variedades nuevas y seguir creciendo en todo este mundo de los frutos rojos. Pues nada, muchas gracias. Nada, pues, que lo sepan los oyentes que Cupla tiene bastante éxito entre nuestros agricultores y muchos agricultores externos que lo están poniendo.